Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido allí Que yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esa islita y de ser buen corinjano ¡Oh, ay! ¡Me voy pa' allá! Que como yo no soy de piedra, algún día lo iré Y a mi borinca en la tierra, mi desfogo dejaré Enterrarme donde quiera, pero si en mi borinca Que me tiré en el piñón, el piñón, pero que me da Que me tiré en el piñón, el piñón, pero que me da Que llore, por Dios, pero que sea Que me toque bomba plena y nalquique Que me traigan el cortijo y tu con pato Que sea, pero que sea El enterrador de las blancas y las negras ¡Bravo, L.D.M.! ¡Bravo, L.D.M.! ¡Bravo, L.D.M.! ¡Bravo, L.D.M.! ¡Bravo, L.D.M.! ¡Bravo, L.D.M.! Olvídate que me vienes en el paquito, donde sea, con tu guitarra Que sea, en mi borinca Que mi rosa yo lo rece, piloto, pero que sea Que me llenen en el con asado y saltea Que sea, en mi borinca Que no se mueve la rumba cuando estés rezando Por lo que sea, en mi borinca Pero que sea, en mi borinca Que sea, en mi borinca Que me toquen trompetas como tocan brillos de la Que no se pague la rumbita buena mamacita En mi borinca Que mi rosa yo lo rece, f Tranquilo, entrepacita Que no se mueve la rumba aveda Que te�� en el con asado y del bonita Que te gusten que sea, en mi borinca Que la rumba buena que tuviera Que mi rosa yo lo rece, en mi borinca Que mi rosa yo lo rece, en mi borinca Sala de cuentas de Bollina ¡Bravo, L.D.M. Allí, allí, allí A la sombra del flamboyán Entre mis ramos de flor En hojas llenas de aroma primaveral Improvise yo esta triste escopla Al ver que es toda una realidad Que ya no estás Flamboyán Te digo fuiste de aquellas horas Cuando a tu sombra me aborredí Tú que eres parte de mis memorias Tú que conoces muy bien la historia Guarda el secreto sin más demora Mi alma se antoja Implora, cállate ahora Hazlo por mí Flamboyán Tú que guardas el secreto A tu custodia entregó Esos malditos recuerdos Ay, 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 qué tristes son los recuerdos Ay, 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 cuándo nos quieren adentro Adiós felicidad Sé que te vas para no volver Por culpa de esa mujer Que no supo comprender lo que es querer Ay, 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 qué tristes son los recuerdos Ay, 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 cuándo nos quieren adentro Ay, 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 cuándo nos quieren adentro Flamboyán Tú que conoces Toda la historia de esa mujer Guardemos el secreto de esa traidora Mujer ingrata Mujer infiel Ay, 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 qué tristes son los recuerdos Ay, 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 cuándo nos quieren adentro Que, 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 que voy a hacer Aún no lo sé Dejemos que el tiempo corra Ya que contigo fracasé Voy a buscarme una mujer Que sea digna de ser mi señora Ay, 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 qué tristes son los recuerdos Ay, 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 cuándo nos quieren adentro Oye, mi mambo Sabrosito y con mucha dulzura Para que te acuerdes que el flamboyán fue testigo De lo mucho que yo te quería De lo mucho que yo te quisiera De lo que te sigo queriendo Apáñale con sabor Ay, 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 qué tristes son los recuerdos Ay, 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 cuándo nos quieren adentro Sé que ya mis ojos tienen el color rojizo de tu bella flor Calla, 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 calla No dibuques mi dolor Te pido yo Ay, 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 qué tristes son los recuerdos Ay, 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 cuándo nos quieren adentro Hoy comprendo que su amor Fue tan solo una mentira Caramba, 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 buena acogida La que esa mujer me dio Ay, 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 qué tristes son los recuerdos Ay, 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 cuándo nos quieren adentro